No veo, ¿no? Álvaro los nota a veces ¿Habéis visto cómo pueden tener un portero, tío? Claro que se Mira lo que te hace un portero No, no, los porteros que pone la máquina, ¿viste? ¿De unos 70? No, 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 no sale de puerto, no sale de poco Venga Ah, tío Como me he tomado mi tiempo y todo, viste, para calcularlo bien Hostia, perdón Además se puede intentar, ¿eh? Se puede intentar Tenía que acercar a mí y yo la pongo en una baja de cabeza Buena, Dani Buena Yo ahí tampoco había visto bien el pase Yo ahí no veía el tiro para nada, pero bueno Sí, yo no veo, Bruno, que te escuchaste tanto Llevamos bien a escucharte por lo menos 5 minutos, ¿eh? ¿Cómo estaba hablando? Bueno, no me te lo pedís Sigue, 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 aguanta Esperala Va adentro O ponsela a Dani también Perfecto ¿Está basado lo, tíxas? No, sí, sí Celebración de un animal ¿Qué le gusta al copito de carne? Vale Espera el brazo de mí, no, mire ¡Oh! ¡Que buena! ¡Ojo! ¡Es ojo! ¡Ojo! ¡Mira tío! ¡Los votos estrabillados! ¡No, no, no! ¡Oce! Sí Fucito, no A ver A ver ¡Aaah! De cabeza, pisa Está bien, está bien Y le mata bien de cabeza de Dani, le marcó un par de golas así Me he Es bueno, este año es ese sitio, el punto de penante Se lo ha tirado a su lado Pero hubiesen tan caído los huevos, pisa Mira que muestro Me merezco lanzarlo yo Me parece lanzarlo el portero Cuidado Copi, no la lee Y yo no me falo ahí, tío Ojo Dale a la flecha arriba No me falo, no me falo Ojo Da igual, me la juego El juego a ser guachín flanque Mira 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 Es que no quería gustarle a muchos, no quería gustarle a muchos al lado, oye, porque se me iba sin flecha, tío, que asco, tío Saca la rápida y no la rápida Tartar, ¿qué? Mira 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 No Mira Vale Mira Recórtale, recórtale Mira, mira el tifón Está bien, está bien Cuidado, cuidado, esos pasos Uy, estaba el otro tonto ahí, tío También se va a hacer un nube de Sánchez Tira, tira, tira con él ¡Me han cruzado ya! Venga, esa era Ya, me estaba colocando bien Espera, espera Pensaba que iba a entrar en otro No había locuras Ojo, cuidado, eh Última jugada ¡Dio! Tira, tira, tira Tira, tira, tira Que fuera el juego uno Que está moviendo el portero Para que no lo apare Quillo, entregar Fue el juego, dice Quillo, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira, tira Tira, 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 tira Pues vale La que lo voy a poner a lugar Pero... Fue uno que diga Yo algo Que para allá Funtar Eso te ha sobrado Eso de levantarla Pero... Dani, te lo digo a ti Que eres el único extremo que hay Ya, ya, pero... Holy man Holy man Vale Buena Buena Es un extremo muy bueno De la liga búlgara ¡Ah, Dios! Me voy a pichar, virtual Te he buscado aquí de los chavales Y... Muy bien ¿Verdad? A ver Él se lo ha tocado ahí El que venía En carrera Toco abajo Toco abajo Toco abajo Vale Toco abajo Como un minuto ya 70 No hay prisa Claro Es lo que estoy haciendo yo Que me lo perdamos Vamos Precisamente A ver Me agarraron Tengo muerto ¿Qué tal? ¡Luis cabrón! Me diga que estaba Luis Zoro 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 Zoro, eh Qué raro se había enmarcado Otro empatado ¿Piro? Otro empate Otro empate Otro empate ¿Qué pasa? No añadió tiempo de descuento Yo creo que ha sido eso No le de ahí un segundo Por favor Que voy a coger cargado del móvil Que tiene un 4% Dale, dale A todo el mundo Casi Crack No me la heche No me la heche Están metiendo una racha Chiquitito que tenemos por ahí El Cifra no ha querido marcar El Cifra no ha querido marcar Pero de calcular mal lo he dicho por humildad No por otra cosa Si tuvieses que tener el calculador Procetor le voy a tener que hacer Procetor no ha de hacer Procetor no ha de hacer Un momento No, solo el tiempo que te va a dar al botón ¿Ahora te mando? ¿Qué? Una bruja Calle, si vieja, tiruja Pío, espérate eh guardián No se que podemos tirar eh Polo a por ti Te va a apolarte cabrón Tuve atrás A la bruja del área A la bruja del área Al coño Y no lo viste Estaba intentando centrarla O forza un penalti Vamos Mientras ese 5F, tío Para salir rápido Si que se lo pueden sacar A la bruja del área Si Dani tuviese bien colocado Lo van a ver Lo van a ver Roto, tío Si Mira, esa fue tu culpa, tío Ahora no está bien colocada Y te lo van a ver Como te lo han dicho No te conocen siroquillo con cualquier cosa Estáis viendo lo que está haciendo, ¿no? No te lo han dicho No e' lo han dicho No te lo han dicho ¿Y uno no me busca? Pero cuando me reporte ahí para atrás ¿Pues que hay niñito incluida? A ver, no me siroquillo Espérate, a ver que pasa No, o sea, tú no te veas que... ¡Cómela a mí! ¡Cómela a mí! ¡Cómela a mí! Venga, está bien. Venga, está bien. Venga, a ver. Venga, a ver. Bien, guardia. Venga, un poquito. Era el rojo. Haciendo el telemachio. Esa es Tremush. Eso me gustaría pisar. Esa es la banda. Esa es la banda. Joder. Es que no es la central. Vale, pisa de una sesenta. Oculto ahora igual, entro. Si necesitaba en su sitio. Le presiona ese. Y no da. Me muera. Es que no. No pensaba que te iba a quedar tan solo, tío. No me lo esperaba. No me lo esperaba, tío. Estaba esperando que entrase el río. Otra cosa ahí, pero. Cuidado. 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 Venga, venga. Venga, venga. Te lo ha llevado, te lo ha llevado. Te lo ha llevado. Entro. Tío, me desmayo. Cállese. Es que yo no suelo hacer dos pases. Yo suelo echar a las bandas. Más sencillo, menos cubierto. Tío. 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 ¡Gracias!